En el estado de Puebla se protege a la niñez, fue el mensaje que se transmitió durante la ceremonia conmemorativa número 175 de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec, que presidió el gobernador Miguel Barbosa Huerta en la ciudad de Puebla. Desde el monumento ubicado en el Boulevard 5 de Mayo y la 25 Oriente, el Ejecutivo Estatal resaltó el trabajo del Ejército Mexicano y señaló que Puebla guarda respeto a dicha institución. Señaló que el ejemplo de los niños héroes debe ser tomado de generación en generación. El respeto del estado de Puebla al ejército mexicano, el respeto de las instituciones de Puebla al ejército mexicano y de verdad que esta ceremonia sea la ceremonia con más vocación de reconocimiento a ese sacrificio de mexicanos, niños, mexicanos, jóvenes, ejército siempre, con valores, con principios, con convicciones, con disciplina. Como parte de esta ceremonia conmemorativa, el gobernador Barbosa depositó una ofrenda floral y realizó guardia de honor en memoria de quienes perdieron la vida en defensa de la patria. También se llevó a cabo una salva de honor y pase de lista. ¡Canada, no! ¡Cadete, Fernando Montes de Oca! ¡Murió por la patria! ¡Cadete, Francisco Márquez! ¡Murió por la patria! En su participación como oradora del evento, la titular de la Secretaría de Planación y Finanzas del Estado de Puebla, Teresa Castro Corro, enfatizó que el gobierno de la entidad está orientado en construir un mejor futuro para las y los niños, donde exista sensibilidad, bienestar y cero impunidad. El objetivo es impulsar el bienestar, construir la paz y lograr la felicidad de todas y todos los poblanos. Este gobierno tiene como valores la honestidad, la transparencia, la austeridad, la eficiencia en el ejercicio de la función pública, dado que nuestro compromiso es con la gente, de cercanía con la sociedad, que busca fortalecer los valores y atender las necesidades de las y los poblanos. Bajo las premisas de compromiso, lealtad, trabajo, amor a la patria y al Estado. Con imágenes de Roberto Valdés, Rocío Carvente, Noti 13.